Hola a todos, hola a todas. Antes de nada, espero que en la situación actual que nos encontramos, tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Eso vaya por delante. Bienvenidos a este webinar titulado Teletrabajo con Teams en Tecnalia, ahora en 1.400 oficinas. A continuación, me gustaría presentar a los ponentes que van a intervenir en esta sesión de hoy. Y empezaré presentándome yo mismo. Yo soy Josebal Acá y soy dentro de Tecnalia el responsable de transformación digital. Y me acompañan esta tarde. Tengo el placer de tener como compañeros en este webinar a Estefan Schuster. Estefan es el director de servicios corporativos y sistemas de Tecnalia. Buenas tardes. También contamos esta tarde con Raúl López. Raúl es el director y business manager de Microsoft en HSI y es director regional de la IAMCP. Hola, muy buenas tardes a todos. Y por último, contamos con Aida Román, que es consultora y formadora en tecnologías de Microsoft en HSI. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Joseba. Y sin más, pasamos ya al contenido del webinar. Adelantaros solo que, bueno, al final tendremos una tanda de preguntas y respuestas. Tenéis el canal de preguntas y respuestas abierta. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta, lanzarla y al final la responderemos. Gracias. Muchas gracias, Joseba. Pues si os parece, hoy comienzo yo la sesión. Como bien decía Joseba, mi nombre es Aida Román. Y, bueno, como creo que ya todos sabéis, ¿no? Esta crisis sanitaria ha obligado a realizar un despliegue masivo del teletrabajo. Estábamos en alguna sesión anterior comentando que, bueno, que no era exactamente teletrabajo, sino que esto era algo mucho, vamos a decir, más agresivo. Lo adecuado, ¿de acuerdo? Pero, sobre todo, antes de incluso de esta situación actual, cada vez más los empleados ya trabajaban desde sus casas de forma más flexible. En consecuencia, también de forma más dinámica, desde casa, desde salas de conferencias, en diferentes oficinas, estando de viaje, etc. Este puesto de trabajo moderno, lo que llamamos el puesto de trabajo moderno, ha dejado de que la actividad laboral esté supeditada o subordinada a un dispositivo, exactamente a un PC, a un espacio o incluso a un tiempo concretos. Por ello, es necesaria la utilización de nuevas herramientas y tecnologías que permitan a los empleados de las organizaciones a trabajar de manera más innovadora y, sobre todo, creando más oportunidades de colaboración y productividad. En este sentido, una de estas tecnologías es la herramienta de Microsoft denominada Microsoft Teams. Microsoft Teams es la herramienta incluida dentro de la plataforma de Microsoft 365 que nos ofrece un amplio abanico de posibilidades en torno a la comunicación y al trabajo colaborativo. Hablando un poco de números, el pasado mes de marzo, Microsoft Teams ha cumplido tres años de vida desde su lanzamiento y los datos de uso actuales están batiendo récords. Para que nos hagamos una idea, Microsoft Teams es la herramienta de Microsoft, la era moderna de Microsoft, que más despliegue ha tenido en menos tiempo. Para que nos hagamos una idea en cuanto a los números, la actual crisis del COVID-19 ha hecho que las cifras de uso de Teams en única y exclusivamente una semana hayan aumentado en 12 millones de usuarios. Para que os hagáis una idea, el 1 de octubre del 2019 Microsoft Teams tenía 20 millones de usuarios activos mensuales. El 11 de marzo, aproximadamente unos cuatro meses después, ya en este ejercicio fiscal 2020, tenía 32 millones de usuarios activos y del 11 al 18 aumentó hasta los 44 millones de usuarios. En una única semana, 12 millones de usuarios adicionales. Y en este sentido, pues Tecnalia es una buena organización en la que podemos ver cómo ha influido este caso de éxito de Teams. Sin más, por la parte que me toca, le doy el paso a Estefan para que nos hable de la experiencia de Tecnalia en este ámbito. Gracias, Aida. Y de nuevo, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría explicar brevemente qué es Tecnalia. Pues es uno de los centros de investigación y desarrollo tecnológico referentes en Europa, con 1.400 expertos de 30 nacionalidades que están orientados a transformar la tecnología en PIB para mejorar la calidad de vida de las personas y eso a través de la creación de oportunidades de negocio en las empresas. Nuestra actividad se centra en seis ámbitos de actuación, que son la fabricación avanzada, la movilidad sostenible, el ecosistema urbano, la transformación energética y salud y englobando todas estas áreas, desde luego, como no va a ser de otra forma, la transformación digital. Ofrecemos servicios de laboratorio, proyectos de I+.D. y oportunidades de negocio a más de 7.000 empresas. Y Tecnalia nace en el año 2010 como resultado de la fusión de ocho centros tecnológicos independientes que, en el ámbito de sistemas, como se puede imaginar, generó el reto de integrar ocho diferentes infraestructuras basadas en unas tecnologías y unos procesos muy, muy heterogéneos. Muchas gracias, Estefan. Como decían tanto Estefan como Joseba, antes de que ellos nos cuenten su experiencia, la experiencia específica de Tecnalia con Teams, nos gustaría explicar brevemente cómo Teams puede fomentar o cómo nos ayuda a fomentar la colaboración basada en equipos de trabajo. Como decíamos anteriormente, lo que nos va a permitir Teams es disponer de un espacio en el que todos los equipos de la organización, tanto internos, que es una gente interna como externa, compartirán desde un único lugar no solamente la parte comunicativa, sino también la parte de herramientas, servicios, recursos y datos. Lo que nos permite, a nivel de equipo de trabajo, es organizar todas sus temáticas o todas las áreas en las que ese equipo tiene que colaborar en canales de comunicación. Nos permitirá incluso mantener conversaciones que serán accesibles por todos los usuarios que participen en ese equipo. Nos permitirá compartir nuestros archivos y nuestros documentos ofimáticos y podrán ser trabajados además en coautoría. Nos permitirá compartir recursos con aplicaciones incluidas dentro de la suite de Office 365, como puede ser OneNote, Stream, Forms, incluso Planner. Compartir accesos a webs, aplicaciones web o incluso a páginas. Y además, nos da la posibilidad de organizar nuestras reuniones y asociándolas dentro del propio equipo. Bien, en el caso de Tecnalia, como he dicho antes, una vez que habíamos superado la fase de integración de los diferentes sistemas fusionados, nos embarcamos a establecer una plataforma digital para fomentar la colaboración, tanto entre nuestra propia plantilla como con colaboradores externos. Y quizás en este momento, en ese punto, es importante resaltar el carácter de la gran mayoría de nuestros proyectos que se realizan en el contexto de consorcios de múltiples socios europeos e internacionales. Y para este fin, optamos por licenciar la suite Office 365 en 2016. Y habíamos concluido justo con la migración de nuestro servidor Exchange on-premise a la nube y estábamos en el proceso de despliegue de los servicios de OneDrive y de Teams cuando estalló la alarma sanitaria que nos obligó a replantear nuestro modelo de trabajo, nuestro modo de trabajo, hacia la ejecución en remoto. Y esto supuso extender el uso de Microsoft Teams, del que hasta ese momento teníamos desplegado alrededor de 80 grupos a demanda explícita de algunas áreas de negocio y hacerlo disponible a la totalidad de la plantilla. Y gracias al estupendo trabajo de nuestro equipo de sistemas, fuimos capaces de desplegar 280 nuevos grupos de Teams en menos de cinco días. Uno para cada equipo y entidad organizativa. Además, se utiliza uno de los grupos creados como canal formativo en el que se publican manuales, guías, vídeos explicativos para que la plantilla se pueda autoformar en las nuevas herramientas y para tener un punto central al que recurrir para recibir ayuda y soporte. Y el resultado ha sido tremendo. Bueno, como se ve aquí, hemos sido capaces de cambiar a modo de teletrabajo masivo y convertir nuestros despachos en 1.400 oficinas en casa de nuestros empleados, en casa de nuestros empleados en menos de una semana. Esto quiere decir que, con excepción de alrededor de 200 de nuestros empleados que no pueden realizar teletrabajo por el carácter de sus puestos o tareas, la práctica totalidad de nuestra plantilla está trabajando desde casa, como demostran además los datos que se ven en la transparencia de telemetría sobre el uso de la suite Office 365 en ese mes de marzo. Y vemos que efectivamente se ha generado un aumento de 42% en el uso de OneDrive, 97% en el uso de SharePoint y un 52% en el uso de Teams. Mientras tanto, ha disminuido prácticamente a cero el uso de Skype for Business, que muestra también claramente que la migración de los usuarios hacía Teams para la realización de videollamadas o videoconferencias. En Exchange, efectivamente, no se ve mucha variación porque, como he dicho antes, ya lo teníamos plenamente desplegado antes de la crisis sanitaria. Y el poco uso de Yammer se debe a que esta herramienta, hasta el momento, por lo menos no se ha promovido mucho en la organización, pero prevemos también que esto cambiará quizás en un breve futuro con la necesidad de establecer nuevos canales de comunicación y colaboración en estos momentos. Para conseguir ese canal de comunicación, lo que hemos hecho nosotros, hemos optado por establecer un portal de información que uno de nuestros técnicos ha sido capaz de desarrollar en menos de tres días desde cero en base a una plantilla SharePoint. Y aquí vemos unas capturas de este portal que está disponible vía web y móvil y que está siendo actualizado diariamente con noticias e información y nos sirve como canal principal para la diseminación de información relevante durante este periodo de confinamiento. Y los datos sobre esa nueva forma de trabajar que hemos podido analizar hasta el momento muestran que la productividad y eficiencia, en vez de bajar, ha incluso aumentado levemente. Se muestra también que la capacidad de colaboración no se ha visto afectada por la falta de reuniones físicas por el momento. Y eso quiere decir que somos perfectamente y totalmente conscientes de que no es posible sustituir al 100% completo encuentros físicos con virtuales y más en un entorno tan colaborativo como es el nuestro. No obstante, yo creo que el posible ahorro de viajes y la disminución de los gastos y la contaminación relacionadas con esta nueva forma de trabajar hace más que recomendable impulsar esta modalidad de teletrabajo también un poco más en el futuro. Y por todo ello podemos nada más que afirmar que las capacidades de la suite Office 365 y en particular Microsoft Teams como hub de colaboración nos ha facilitado mucho la transición de nuestros despachos a oficinas en casa en un tiempo récord. Bueno, como bien nos está mostrando Estefan, las herramientas de Microsoft nos permiten tener una colaboración eficiente, pero además, como también él estaba comentando, estamos en plena era de la transformación digital donde las personas estamos cada vez más interconectadas y hemos pasado de comunicarnos vía mail a utilizar estas aplicaciones de mensajería instantánea, por ejemplo, en nuestra vida personal. Y esta nueva forma de colaboración y de comunicación se está trasladando también a las empresas. La comunicación rápida y colaborativa es esencial en nuestra vida diaria, como bien decía Estefan con el tema de las videollamadas, por ejemplo, pero sobre todo una de las mayores problemáticas a las que nos estamos enfrentando los usuarios desde hace muchos años es ya que precisamente como tenemos muchas herramientas y sobre todo en demasiados lugares no sabemos muy bien cuál usar en cada momento y ya no solamente cuál usamos, sino que a posterior y cuando tenemos que buscar no tenemos muy claro a través de qué herramienta hemos realizado esa compartición, llamémosle así. Por ello, en este caso, Teams, además de ser una herramienta de colaboración, como hemos visto antes, basada en equipos de trabajo, también es un hub de tecnologías asociadas a la comunicación, a la comunicación eficiente a través de chat, llamadas, videollamadas, audio-video, que nos permite crear comunicaciones eficientes tanto entre usuarios internos de la organización como con usuarios externos o incluso hacer eventos como el que estamos produciendo en estos momentos destinados al público en general. Voy a darle paso a Joseba para que nos cuente la experiencia en Tecnalia en estos procesos de transformación digital. Gracias, Raida. Bien, sin más, lo que me gustaría comentaros, finalmente, ya para cerrar el webinar, es un ejemplo práctico de cómo estamos funcionando. Como comentaba Estefan previamente, Tecnalia es un centro tecnológico, es un centro de investigación aplicada, vivimos por y para la investigación aplicada en la empresa, en la industria, y trabajamos en multitud de ámbitos. Ámbitos que se agrupan en lo que es fabricación avanzada, movilidad sostenible, ecosistema urbano, transición energética, salud y, por supuesto, la transformación digital. Si hacemos zoom en la transformación digital, lo que vemos es que estamos trabajando en proyectos de investigación aplicada y desarrollo para empresas en donde se trabajan temas como la inteligencia artificial, sensórica actuación, computación de alto rendimiento para datos masivos, visión artificial, etc. Como podéis ver, son campos de trabajo que, bueno, pues algunos de ellos sí que son trabajos que son principalmente de un puesto de trabajo típico de varias pantallas y trabajando en remoto contra un CPD, un centro de proceso de datos, unos servidores, pero hay otros ámbitos de trabajo donde hay que trabajar en proyectos que tienen que ver con taller, con industria, con línea de producción, con equipos físicos. Haciendo zoom a ese tipo de trabajos donde estamos permanentemente metidos en laboratorio, en taller, en espacios donde la presencialidad no es una opción, es decir, hay que estar allí para trabajar contra los diferentes equipamientos. Me gustaría resaltar la buena experiencia que estamos teniendo desde que se inició este periodo de confinamiento y que nos anima a buscar formas de trabajo diferentes, innovadoras y más eficientes. Nuestro contexto de trabajo en estos proyectos donde trabajamos para empresa con equipamientos físicos siempre ha exigido un nivel de presencia, ya sea en el cliente, en la industria, en el taller o en nuestros propios laboratorios, con un cierto trabajo en remoto con los equipos de desarrollo que pueden estar en otra localización. Y para eso, como habéis visto en las cifras de Estefan, ya éramos unos usuarios, vamos a decir, de una cierta intensidad en cuanto a Teams. Cuando todo esto empieza, nos planteamos cómo seguir o cómo no tener una disrupción en el trabajo con los clientes, principalmente en estos trabajos de laboratorio y taller. Y aquí hemos tenido dos grandes aliados. El primer aliado ha sido el portal MyTechnalia, que se ha desplegado justo durante esta crisis y nos permite digitalizar todo lo que es la relación con los clientes, sobre todo en aquellos proyectos que tienen que ver con ensayos de laboratorio. De esta forma, hemos cambiado radicalmente la relación que tenemos con el cliente y ahora el cliente puede observar ensayos, etcétera, en remoto e interactuar con los equipos de laboratorio. Pero es que luego, internamente, lo que hemos hecho es transformar los equipos de equipos donde teníamos una mayoría de la gente trabajando presencialmente sobre equipos físicos y cerca de los equipos físicos y una poca gente trabajando en teletrabajo, lo hemos transformado en una mayoría de gente trabajando en teletrabajo y unas pocas personas que, bueno, pues con todos los medios de protección necesarios, obviamente esta foto es previa a la crisis porque no llevan ni mascarillas ni EPIs, pero lo que sí hemos hecho es hacer que el personal nuestro que trabaja en laboratorios y en talleres con las EPIs necesarias puede interactuar gracias a Teams con todos estos equipos que están trabajando en remoto. Y es más, se está dando la circunstancia de que estamos encontrando hasta interoperabilidad con otros laboratorios y otros agentes tecnológicos que trabajan con nosotros en proyectos relacionados con equipamientos físicos que también utilizan Teams y se está dando la circunstancia de que estamos empezando a trabajar entre diferentes organizaciones fuera de Tecnalia, entre colegas también del ámbito de la investigación aplicada también utilizando Teams. Entonces, resumiendo, pues una experiencia muy buena dentro de lo que es este tiempo especial que estamos viviendo de confinamiento y, bueno, pues una esperanza que estos nuevos métodos de trabajo innovadores que están demostrándose deficientes se prolonguen más allá de este periodo. Y por mi parte, eso es Aida. Yo ahora lo que os invito es a trasladar las preguntas que tengáis. Estoy ahora mismo viendo las preguntas que habéis lanzado en el canal. Y entonces, si queréis empezamos. La primera pregunta que hemos recibido, bueno, pues una pregunta básica y que no he dicho yo al principio, es si se va a poder disponer de esta presentación después de la jornada de hoy. Entonces, aquí Raúl y Aida, entiendo que el webinar lo vamos a tener grabado. Correcto. Desde el propio enlace de la sesión a la que se han conectado todos los asistentes, dispondrán de la grabación de la sesión de hoy. Solamente se tienen que conectar de nuevo a esta sesión y ahí tendrán la grabación al mismo link. Muy bien. La segunda pregunta era, bueno, me gustaría saber en qué medida se está trabajando en los equipos o en chats. Yo creo que aquí, bueno, yo puedo dar una primera respuesta y, Estefan, probablemente tú tengas datos más allá de lo que es mi ámbito de trabajo. Desde luego, en lo que a mí corresponde o la gente que me rodea y son equipos bastante grandes y, además, en diferentes localizaciones, mi respuesta está un poco viciada y probablemente no es representativa de toda tecnología. La gente que me rodea es gente que tiene ya una cultura digital muy importante y antes de esta crisis ya veníamos utilizando Teams. De forma que estábamos utilizando Teams como sustituto de otro tipo de herramientas de chat como WhatsApp y lo estamos utilizando, además, de forma bastante extensa. Nosotros, en particular, lo que hemos notado es que con esta crisis y esta situación especial que estamos viviendo ha aumentado de forma radical el uso de Teams como herramienta de colaboración, tanto para lo que es colaboración no solo en almacenamiento de archivos, sino también en la coedición de documentos se ha incrementado también de forma radical la utilización en conferencias, videoconferencias, ya sea por audio o con vídeo. Hemos hecho también ya varios usos de lo que son las reuniones live de Teams, donde una de las personas es la que presenta y el resto están atendiendo, como es esta misma reunión, este webinar que estamos haciendo. Y, por último, también hemos empezado a utilizar de forma bastante intensiva otras herramientas que están en Teams, como puede ser, en particular, Planner. Venimos de una tradición de utilizar Kanban y otro tipo de herramientas de tableros para todo lo que es la colaboración en grupo, la visualización de tareas, las weeklies, todos los temas de Scrum, etc. Y ahora hemos migrado de otras herramientas que teníamos al ver que Planner es una herramienta perfectamente eficiente y está completamente integrada en Office. Nos da muchas facilidades y hemos empezado a utilizar de forma muy intensiva a Planner. Y, Estefan, no sé si tú tienes algunos datos más sobre otros ámbitos. Sí. Bueno, la pregunta viene de José Olaskoga, un estimado colega mío, que saludo de esta forma. Y, efectivamente, yo diría, en principio, lo mismo que Joseba. Observo, desde luego, que en Teams lo que estamos utilizando muchísimo ahora es la capacidad de videoconferencia para hacer las reuniones que siguen siendo necesarias y en esa situación que estamos difícilmente se puede llevar a cabo de otras formas. Y ahí hay que decir que personas que antes estaban muy reacios a hacer ese tipo de videoconferencias están ahora viendo que efectivos se llevan a cabo quizás una observación personal mía. Los que no se han dado cuenta todavía, en base a mi nombre y mi acento, que soy alemán, que vivo ya bastante tiempo en España, pero sigo siempre diciendo que hay dos aspectos que me molestan mucho después de 24 años todavía, que es un poco la incultura de debate, es decir, mucha gente hablando a la vez y el que más alto habla es el que lleva razón. Y dos, es la puntualidad. Ambos aspectos, creo yo, haber observado últimamente en ese aspecto, mejorándose muchísimo simplemente por la necesidad que si en Teams todos hablan a la vez, nadie se entiende, con lo cual es mucho mejor esa interacción como observación personal. Por otro lado, decir, que antes lo he comentado, que un 97% de aumento en el uso de SharePoint, esto muestra claramente que no solamente se utilizan los chats o las videoconferencias, sino Teams como tal, se está efectivamente adoptando cada vez más como un entorno de trabajo inclusivo, o sea, completo, en el que tengamos acceso a todas las herramientas que necesitamos básicamente para trabajar, desde la edición de documentos a los archivos en SharePoint donde podemos guardar, más las otras herramientas que ha mencionado Joseba. Y bueno, la siguiente pregunta que veo también de José y sé de dónde viene, y si me permitís ya voy a leerla y contestar por lo menos en la primera tanda, es que pregunta qué criterios hemos aplicado para crear esos equipos, ¿no? Porque dice que si no se tiene cuidado, puede ser difícil saber dónde mantener una conversación o dejar un documento. Esa es una discusión que José y yo hemos tenido muchas veces, en particular se refiere a las estructuras de dónde se guardan logoficheros y, digamos, la proliferación de diferentes grupos de Teams que puede tener un efecto contrario al deseado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues, en principio, hemos mapeado nuestras estructuras internas, es decir, todas las áreas de negocio como tal, tienen un equipo de Teams, con lo cual es más ahora mismo, o sea, yo diría, causado por la necesidad de actuar muy rápido, hemos optado esta estructura y por momento nos funciona bastante bien, siempre teniendo en cuenta que la estructura subyacente de almacenamiento en SharePoint, luego también nos da posibilidad, digamos, de reestructurar en un futuro un poco dónde está la respectiva información. Vamos, si queréis con la siguiente pregunta, para no, para dar pie a todas, poder responder a todas. Hola, se ha comentado que se ha incrementado la eficiencia. Me gustaría saber cuál es el criterio de medida. Bueno, pues esta, si me permites, la voy a responder yo. Bueno, desde luego, lo primero es, hay un criterio de medida, bueno, si se puede hablar de medida subjetiva, pero lo que sí hemos hecho es lanzar encuestas a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo, para entender diferentes, cómo valoran ellos diferentes aspectos de esta fase de teletrabajo confinado que estamos viviendo, que no es un teletrabajo normal, como tú comentabas antes del webinar, Estefan. Una de las preguntas tenía que ver con, bueno, pues con el nivel de eficiencia o cómo se estaba trabajando con la infraestructura que habíamos desplegado en Teams. Y ha sido la respuesta con una puntuación más alta, de 1 a 5, si no me equivoco, la media era un 4,63. Es decir, hay una idea subjetiva que objetivizamos en una encuesta que viene a decir que, bueno, pues que la mayor parte de nuestros compañeros están muy contentos con esta forma de trabajo. La objetiva es múltiple. Obviamente tenemos ratios internos de producción o de productividad dentro de Tecnalia. Estos ratios, lo que hemos visto es que en este periodo de confinamiento no han bajado. No han bajado y en algunos casos están subidos. ¿Por qué han subido? De hecho, es una de las preguntas que nos hacemos y tenemos múltiples respuestas. La primera, y es una obvia, es que, bueno, pues en Tecnalia tenemos muchos centros de trabajo. Me vas a corregir, Estefan, pero creo que son por encima de 20 centros de trabajo. Y eso nos obliga en muchos casos a hacer desplazamientos de un centro de trabajo a otro. Muchas veces desplazamientos que son por encima de los 100, 120 kilómetros. Lo que hemos observado es que se ha reducido radicalmente, obviamente, todo lo que tiene que ver con el tiempo de desplazamiento para atender a una reunión. Y esto lo que está haciendo es que las reuniones se estén realizando de la misma forma que si estuviesen haciendo presencialmente, prácticamente de la misma forma, a nivel de exposición y de debate de la misma forma, ahorrándonos todos estos tipos de desplazamiento. Y es un tiempo de desplazamiento grande o importante y significativo. Luego, otro de los temas que citaba Estefan, la puntualidad en las reuniones. Es algo que también, por poner un punto negativo, vamos a decir que los colegas, se comenta mucho que las reuniones han dejado de tener esta parte previa y posterior de, entre comillas, socialización o de hablar de anécdotas. El entorno de teletrabajo es un poco más frío y las reuniones suelen empezar puntuales y se va directamente al tema. Con lo cual, las reuniones también estamos notando que están durando menos de lo normal. Y, por último, un tema fundamental es la estabilidad. Hemos tenido intentos previos de montar salas de videoconferencia punto a punto entre salas, etcétera. Y, bueno, pues hemos tenido muchos problemas de interoperabilidad entre sistemas de videoconferencia, etcétera. Y Estefan los conoce bien. Y con Teams lo que estamos teniendo es una estabilidad, yo diría, alucinante. Y una simplicidad de uso que está haciendo que todo el mundo compre esta forma de trabajo, de teletrabajo con Teams. Si te paso a la siguiente, salvo que Estefan quieres puntualizar algo. No, quería, si me permites, leer y contestar la siguiente porque creo que es de Chris que pregunta si tenemos algún tipo de protocolo, procedimiento en cuanto a quién puede crear equipos, formatos y contenidos de canales. ¿Algún tipo de especificación corporativa? Sí, efectivamente. Nosotros hemos limitado la capacidad de creación de Teams al equipo de sistemas. Tenemos ahí un punto central que está generando los Teams. Es decir, que no permitimos que cada uno pueda generar o crear un Team como le guste. En cada Team, en principio, hay un propietario mínimo uno que suele ser el responsable del área de negocio que, a su vez, puede luego, con toda libertad, generar canales. Sigo un momento porque Chris también pregunta cómo hemos solucionado, si es el caso, la necesidad de trasear la autoría y la fecha de cambios en documentos colaborativos, en su negocio, por temas de seguridad, es necesario. En este caso, nosotros, hasta el momento, no hemos establecido, digamos, esa trazabilidad, pero quizás Raúl luego puede decir una palabra más sobre esa posibilidad, que sí, perfectamente existe en la suite Office 365. No obstante, debido a, digamos, en nuestro caso, mucho trabajo colaborativo en proyectos de investigación y desarrollo, digamos, la capacidad nativa de SharePoint y de mantener diferentes versiones de los documentos es más que suficiente, con lo cual no hemos establecido, digamos, una restricción o un logueo de accesos y de ediciones por parte de quienes las ejecutan. Pasando a la siguiente pregunta, yo creo que esta, Raúl, la vas a responder tú mejor que nadie. Hola, me gustaría preguntar referente a los costes. Entiendo que disponéis de un plan de empresa de Microsoft que integre más aplicaciones que un plan de Exchange. Bueno, Raúl o Estefan. Participo, participo, Estefan, te dejo descansar. En este caso, podría decir, Estefan, el plan de licencias, evidentemente, que tiene Ternalia, es superior al plan de Exchange. A día de hoy, casi todos los planes, por no decir todos, lo que son planes de empresa, no productos independientes, traen todas las herramientas de colaboración y productividad. Si bien es cierto que todos los planes no tienen las mismas indicaciones, configuraciones o, mejor dicho, ciertas limitaciones podrían tener. Para medir esto es básicamente entender un poco cada organización y establecer aquellas necesidades que pueda tener la empresa por volumen de usuarios, por alta, por limitaciones de seguridad, etc. Entonces, actualmente hay más de 30 planes dentro de Microsoft 365 y hay más de 700 productos. Entonces, es tan complicado, porque iba a decir sencillo, pero no es tan complicado como entender específicamente las necesidades de cada organización para acogerse al mejor plano o al mejor producto posible. Y vamos a la última pregunta, que sería, ¿cuáles son los criterios para abrir canales dentro de cada equipo? Bueno, yo, Estefan, me imagino que también los tienes tú claros, pero, por lo menos en nuestro caso, lo que hace Sistemas es crearnos los equipos una vez que demostramos la necesidad de crear ese equipo y, por supuesto, que somos responsables a la hora de destruir el equipo, si es un equipo efímero, que también se crean de vez en cuando equipos efímeros. Y lo que hace Sistemas es designar a un responsable del team. Ese responsable o dueño del team es el que, a su vez, puede decidir dentro de su equipo de trabajo si va a dar responsables a algún colega más. Y son estos responsables de los teams los que toman las decisiones dentro de su equipo respecto a la apertura de canales. Yo decir aquí que depende bastante de la naturaleza del team. Si se trata de teams estructurales, como los que comentaba previamente Estefan, ligados a la organización, ahí estamos siendo más estrictos en referencia a los canales que se generan, pero si son teams que tienen que ver con alguna iniciativa en concreto, es un team más efímero, ahí sí que la variedad de políticas a la hora de abrir canales, vamos, es bastante grande. Y nada más. Esta era la última pregunta. Yo, si me dejáis, os hago una última pregunta a todos y es si creéis que cuando salgamos de este confinamiento la intensidad del teletrabajo va a bajar un poco, mucho o vamos a volver al mundo previo. Y esta es una pregunta que lanzo para Raúl y para Aida. Si me permite Raúl, que empiece a contestar yo. Bueno, yo la verdad espero que baje un poco. Fundamentalmente no por una cuestión del teletrabajo, sino como hablábamos antes, creo que el teletrabajo forzado viene más por un tema del confinamiento. En mi opinión, el teletrabajo va a ser el futuro, ya que nos permitirá, como bien decía Estefan antes, no solo ser más, bueno, socialmente cumplidores, vamos a decir, a nivel, a todos los niveles, tanto a nivel de gastos como a nivel de, lo diré, perdonad, de temas ambientales, pero creo que sigue siendo necesaria todavía el contacto físico, sobre todo en estas conversaciones laborales. Y creo que no es ni el blanco ni el negro, como decíamos antes, no es ni el cero ni el cien, sino que en la variedad está el gusto. Entonces, bueno, volver a un entorno 50-50 sería, en mi opinión, lo ideal. Gracias. Bueno, particularmente estoy de acuerdo con lo que dice Aida. Y me voy a perdonar Estefan, pero si no fuese así, y fuese el 100% o un 99%, como decía Joseba, pues nos podríamos volver un poco alemanes y ser un poco más fríos. Y creo que el contacto humano y las relaciones humanas no se deberían de perder. También nos gusta abrazarnos en Alemania, por cierto. ¡Qué mal concepto los alemanes, Estefan! Muy bien, pues hasta aquí este webinar. Agradeceros a Raúl, Aida y a Estefan el haberme apoyado, ayudado en él, aunque lo hemos hecho entre todos. Y nada más, espero que haya sido útil para los que habéis estado escuchando hasta el final y a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta fuera del webinar. Gracias. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Mucha salud para todos. Hasta luego. Muchas salud. Muchas gracias. Gracias por ver el video.